hola y bienvenidos a lo señor golpe antes de que se pase el tiempo vale tenéis el jambe bundle aquí tenéis el sprint silent mission otra misión vale que ha empezado hoy día 17 del 5 de 2018 y lo que tenéis que hacer es entrar todos los días a partir de la 1 de 10 española la 1 de la mañana de la tarde día española tenéis que entrar una vez mínimo una vez vale lo primero en el primer día lo que os van a dar va a ser estas dos promociones vale un 10% de descuento en el surviving march y un 10% por si te compra el miembro el humbling bounty suscribirse como miembro del mes vale os dan un 10% vale para comprarnos eso vale el segundo día pues no os darán nada el tercer día os darán este juego vale que se llama fit coman y a war flit coman y el quinto día vale el cuarto día no hay nada y el quinto día os darán este juego que se llama 12 isverted down 6 vale y ya está eso es todo lo único que tenéis que hacer es entrar todos los días y os darán estos dos juegos vale y estos dos descuentos que para el que le interese pues ahí los tiene pues pues ya está espero que haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego